Dadi, dadi, doo, voy a demostrar quién será el que gana el final Y así, ya por fin, sin más, sin más, llenarme de tu fiel sentir Siento quince en diez, mi alma en un, dos, tres, tan solo un simple beso me hará feliz Es complicado, ya no mirarte a ti, mis sentimientos quieren arder Tal como un juego, todo es ahora, lo comprendo, pero hay prisa Después de comenzar, no queda marcha atrás, porque al mostrar tu galide Ya no puedes seguir, acaba el juego al que todo acosté Dadi, dadi, doo, voy a demostrar quién será el que gana el final Engañar está mal, ser sincero aquí, quién será el primero en caer Muéstrame lo que es mejor de ti, tu real forma de reír Y así, ya por fin, sin más, sin más, llenarme de tu fiel sentir Dadi, dadi, doo, voy a demostrar quién será el que gana el final Y así, ya por fin, sin más, sin más, llenarme de tu fiel sentir Y así, ya por fin, sin más, llenarme de tu fiel sentir Y así, ya por fin, sin más, llenarme de tu fiel sentir